Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, que de tiempo que no decía eso, tenemos tiempo sin subir videito aquí, tuvimos algunos problemas técnicos con el canal, pero no podía dejar de compartir con ustedes el video aquí en esta plataforma de mi nuevo producto, de Bliss. Tenemos un buen tiempo desarrollando esta maravilla, porque de verdad, sin que me quede nada por dentro, es una maravilla. Yo desde que tengo uso de razón, en mi adolescencia estaba lidiando con temas de digestión, que si me inflamaba, que si me caía pesado la comida, era muy sensible a ciertos alimentos, y con el tiempo fui descubriendo que me caía mejor, y desde que tengo una línea de suplementos, me planteé la meta de desarrollar un producto que ayude con eso, con el intestino, con la salud gastrointestinal, que es algo sumamente importante, porque no solamente está relacionado al tema de hinchazón, gases, regularidad en el baño y digestión, sino también un sinfín de cosas que vienen atadas a la salud intestinal, a la salud de la flora intestinal. Pero como saben que no me gusta hacer un producto básico, sino multifuncional, este producto también ayuda a mejorar la utilización de la glucosa en nuestro cuerpo, a mejorar sensibilidad a la insulina, a mejorar los niveles de glucosa en sangre, que esto se traduce en más salud, te ayuda a prevenir diabetes tipo 2, pero también te ayuda a mejorar composición corporal. Y les voy a hablar en detalle de todos estos aspectos, pero esas son como las dos funciones principales de este producto, que se subdividen a su vez en una serie de beneficios. Entonces, les voy a hablar de cada uno de los componentes, no me quiero poner demasiado técnica porque los pierdo, pero sí quiero ir nombrando uno a uno y explicándoles el beneficio. Ahora, antes de entrar en detalle de cada uno de los ingredientes, sí quiero explicarles por qué es tan importante la salud intestinal, lo que llaman aquí gut health. Como les dije, no solamente está asociado a un tema de no quiero estar tan inflamada o inflamado, no quiero tener tantos gases, quiero mejorar la digestión, y sí, todo eso te lo va a dar el producto. También la salud intestinal está ligada directamente a la absorción de nutrientes. Cuando tu intestino trabaja como tiene que trabajar, la absorción y utilización de nutrientes es mucho más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener más energía durante el día. También está ligado a tu estado de ánimo. Un intestino saludable está relacionado a la producción de neurotransmisores de forma eficiente, como la serotonina. Cuando tu intestino trabaja como tiene que trabajar, tu estado de ánimo va a mejorar. También contribuye a la salud de la piel. Cuando el intestino está saludable, pues hay menos incidencia de acné y de eczema. También favorece la composición corporal porque el intestino saludable ayuda a controlar mejor el apetito, favorece la función metabólica, también favorece el buen funcionamiento de nuestras hormonas, que saben que eso afecta absolutamente todo. También afecta tu concentración y tu capacidad cognitiva y también favorece al sistema inmunológico. Entonces, como ven, tener un intestino sano es sumamente importante. De hecho, hoy en día muchos estudios llaman al intestino del segundo cerebro. Bueno, entonces, bueno, quiero ir comenzando poco a poco con cada componente. Espero no abrumarlos porque hay más o menos. Y trataré de ser lo más simple posible. Igual en mi página web, ustedes van a poder entrar y leer cada uno de esos componentes en detalle, los estudios asociados a alguno de los componentes, porque tenemos dos componentes que son patentados, que tienen estudios clínicos que comprueban la eficacia de estos ingredientes. Entonces, primero nos vamos a ir con la berberina, berberin. Sé que muchos conocen este componente. Lo han denominado incluso el Osempic de la naturaleza. Terminología que a mí no me encanta, pero así lo llaman. Una de sus funciones principales es ayudar a disminuir glucosa en sangre y mejorar sensibilidad a la insulina. Esto ayuda muchísimo que tu cuerpo utilice de forma eficiente la glucosa, que no segregues tanta insulina. Y eso no solamente es bueno para tu salud, sino también para tu composición corporal. También tiene beneficios asociados a la salud gastrointestinal. Y por eso se lo agregué. Pero además, agregué glucovantage. Glucovantage es un componente patentado y es un metabolito de la berberina, que es cinco veces más biodisponible y más efectivo aún que la propia berberina. Todos los estudios asociados a este componente se los voy a adjuntar en mi página web, porque es realmente increíble. Este componente activa la enzima AMPK. Esta enzima es como una reguladora o un sensor de energía en la célula. Cuando percibe que hay necesidad de energía en el cuerpo, bien sea porque estás haciendo ejercicio, porque hay un déficit de caloría, porque hay ayuno, ella se activa. Y ella mejora la utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Es decir, te ayuda a perder grasa. Esa es la forma en la que nosotros rebajamos y perdemos grasa. Tu cuerpo la utiliza como combustible, como fuente de energía. Bueno, además, ayuda a inhibir la síntesis de grasa. Cuando suplementas con Glucobantage y activas esta enzima de forma más eficiente, tu cuerpo acumula menos grasa de lo usual y además oxidas más como fuente de energía. Este mecanismo de doble acción favorece mucho a tu composición corporal. Esta enzima también ayuda a mejorar sensibilidad a la insulina y tiene un efecto positivo sobre tu metabolismo. Por aquí me están diciendo que estoy hablando muy rápido, pero ustedes me conocen, es demasiada información que tengo aquí y he ensayado este video toda la semana porque quiero tratar de compartir con ustedes no solamente todos los componentes de forma detallada para que entiendan qué es lo que están tomando y comprando, sino porque estoy sumamente apasionada de este producto. Yo nada más tengo tres pastillas por el momento, Fit9, Restore y Bliss. Y ha habido un buen tiempo de separación entre una y otra porque nos tomamos el tiempo de desarrollar suplementos que no solamente sean efectivos, sino que también estén avalados a nivel científico y que realmente sean innovadores y eso toma su tiempo. Entonces, cuando yo me apasiono y tengo tanta información en mi mente, pues entonces la velocidad con la que yo hablo tiende a ser mucho más rápida. Luego de que yo le hable de todos estos componentes, que es cuando yo entro como en una modalidad de robot, en donde les vomito todo lo que tengo aquí, entonces ahí sí conversamos sobre mi experiencia tomando el suplemento, mis recomendaciones y ahí como que yo me relajo y le bajo dos a la velocidad de la información. Entonces, bueno, cerrando un poquito el tema del glucovantage y la berberina, digamos que combino estos dos porque actúan de forma complementaria y sinérgica abordando la salud metabólica desde distintos ángulos. Otro componente que contiene el producto es jengibre. El jengibre todos lo conocen y tiene múltiples beneficios a nivel digestivo. Ayuda a aliviar el malestar estomacal, ayuda con las náuseas, con los gases y es uno de esos componentes que tú agregas para ver un resultado en el corto plazo. Algunos de estos componentes trabajan a largo plazo. Con el uso continuo del producto vas a ir viendo una mejora significativa en tu salud intestinal, en tu manejo de glucosa en sangre, entre otras cosas. Pero hay componentes que actúan en el momento, que si de repente vas a salir y te sientes como pesado en el estómago, estás más inflamado de lo usual, pues el jengibre junto con otros componentes aquí que actúan rápidamente te van a hacer sentir muchísimo mejor. Bliss también contiene milk cesto. Milk cesto se llama en español cardomariano. Yo no sabía esto, yo me sabía el nombre en inglés y lo tuve que buscar. Este componente ayuda muchísimo a la salud hepática, a la salud de tu hígado, pero también tiene potentes antioxidantes, también ayuda a la salud de tu intestino, ayuda a incrementar la cantidad de bilis y esto favorece la digestión. El cardomariano también ayuda a reducir colesterol malo y a incidir positivamente en los niveles de colesterol bueno, favorece también tu metabolismo. Y también hay unos estudios asociando el cardomariano a la remineralización de los huesos, cosa que podría contribuir en la prevención de la osteoporosis. También contiene extracto de alcachofa, que ayuda a la digestión, ayuda también a la producción de bilis, esto ayuda en la digestión de las grasas. Ella también ayuda a disminuir niveles de colesterol malo, a incrementar niveles de colesterol bueno y favorece la función gastrointestinal. Otro componente que contiene el producto es una mezcla de enzimas digestivas, amilasa, lipasa, proteasa. Estas enzimas ayudan en la descomposición de los alimentos, en la digestión, la amilasa de los carbohidratos, la lipasa de las grasas y la proteasa de las proteínas. Entonces, no solamente te va a ayudar a digerir mejor la comida, sino también a que haya una mejor absorción y utilización de esos nutrientes. Y además también ayuda a prevenir la hinchazón, la inflamación, los gases. Entonces, este es otro de los componentes que cuando lo consumas te vas a sentir muchísimo mejor. Los próximos componentes que les voy a mencionar son una mezcla de prebióticos. Los prebióticos son definidos por la FDA, les voy a leer textualmente. Un ingrediente alimentario no digerible que afecta de manera beneficiosa al huésped al estimular selectivamente el crecimiento y o la actividad de una o un número limitado de bacterias en el colon y así mejora la salud del huésped. Entonces, la combinación de prebióticos en el producto te van a ayudar a largo plazo a sentirte muchísimo mejor a nivel digestivo y ayuda a que mejore la colonización de los probióticos que también contiene el producto. Pero no solamente utilizamos prebióticos regulares, sino que también añadimos un componente que se llama Prefor Pro. Prefor Pro es un cóctel de bacteriófagos, de prebióticos, que no provienen de la fibra ni de los almidones, no genera ningún tipo de reacción adversa a nivel digestivo, no te va a dar gases, no te va a dar inflamación, todo lo contrario. Y en lugar de actuar en días, actúa en tan solo horas. Tiene montones de estudios, está clínicamente patentado, pueden ver los estudios en mi página web, es un componente increíble. Toda esta mezcla de prebióticos, junto con los probióticos, van a mejorar tu flor intestinal. Una flor intestinal que no está funcionando como debe, normalmente se traduce en malestares estomacales, hinchazón, pesadez, dificultad para perder grasa, para perder peso, neblina mental, baja energía, problemas en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los beneficios de Prefor Pro, que lo caracteriza, es que ayuda a desestabilizar la pared celular de las bacterias no deseadas, en el tracto intestinal, y ayuda a liberar nutrientes para alimentar las bacterias buenas, que te ayudan, ayuda a mejorar la colonización de estas bacterias. Entonces, este mecanismo de acción de Prefor Pro lo hace un aliado increíble para tu salud gastrointestinal. Y por último, los probióticos, que como saben son bacterias sanas, que favorecen muchísimo la salud intestinal, pero no solamente la salud intestinal, sino también afectan tu sistema inmune, e incluso están asociados a la salud mental. Ahora, ¿por qué es tan importante unir probióticos con prebióticos? No son igual de efectivos los probióticos tomados por sí solos. Los prebióticos y los probióticos trabajan en conjunto. Digamos que los probióticos aportan esas bacterias sanas que te van a ayudar, y los prebióticos aportan ese entorno propicio para que esas bacterias sanas prosperen y puedan colonizar adecuadamente. El prebiótico actúa como el alimento del probiótico, que ayuda también a desestabilizar las bacterias malas, es decir, da ese entorno perfecto, la tormenta perfecta, para que los probióticos puedan hacer su trabajo. Entonces, como ven, la combinación de todos estos componentes le van a dar a tu cuerpo todo lo que necesita para tener un intestino sano, para que te sientas mejor, para que no solamente tomes el control de tu salud, sino también de tu composición corporal. Como les dije, la información detallada de cada uno de estos componentes está en mi página web. Quizás a mí se me escaparon detalles de cada uno de estos componentes, porque yo hablando aquí apasionadamente, que además estoy como un poquito nerviosa, porque he esperado este lanzamiento por mucho tiempo, pues a veces se me escapan ciertas cositas, me pongo a hablar muy rápido, y como que no, hay personas que no me entienden. O sea, si eres venezolano, tú sigue la marcha de mi rapidez hablando. Pero bueno, hay gente que se pierde un poco y me preocupa. Pero bueno, vamos a llegar ya a la parte más relajada, en la que yo bajo la velocidad, y es hablándoles de mi experiencia. Ya yo tengo demasiado tiempo tomando el producto, y cuando lo estaba tomando, dejé de tomar todo lo demás, como para ver por sí solo, cómo reacciono al producto. Porque una cosa es la teoría, el papel aguanta todo, pero cuando tú llevas las cosas a la práctica, entonces allí es cuando tú tienes la verdad de la situación. Este producto además es third party testing. Hay terceras partes que otros laboratorios que testean, que todo está en orden, y además se analizaron cada uno de los componentes, en las dosis, se revisó toda la data y todos los estudios que hay, para realmente comprobar que el producto funciona. Ahora, aun cuando un producto funciona, siempre va a haber un porcentaje de gente que no lo va a poder tomar, que sencillamente no tolera el producto. Eso pasa con todo y siempre se lo repito, pasa con los alimentos. Hay gente que no puede comer tomate, hay gente que no puede comer avena, hay gente que tiene alergias, sensibilidades particulares. Lo mismo pasa con los suplementos, y hay veces que ni siquiera sabemos que tenemos una intolerancia a algún componente, hasta que lo probamos por primera vez. Entonces, por eso, siempre les digo, los suplementos no son para el 100% de la población. Digamos que de un 3 a un 5% de la gente, muchas veces no puede tomar ese suplemento, este o cualquier otro. Pero sin duda que es un potenciador de buenos hábitos maravilloso, porque no hay producto milagroso. Los suplementos, como siempre les digo, son potenciadores de buenos hábitos. Este lo puedes tomar, hagas o no hagas ejercicio, aunque deberías hacer ejercicio, porque el cuerpo es una máquina que si no se mueve, se deteriora, pero si no haces ejercicio, igual te lo puedes tomar. Es para hombres y para mujeres. Hubo un pequeño error en mi explicación, y dije que no lo podía tomar mayores de edad, cuando quise decir, quienes pueden tomar este producto son mayores de edad, no niños ni adolescentes, por favor. Y como les dije, siempre consulten con su doctor de cabecera, si tienen una condición médica preexistente, y también, por favor, si toman algún medicamento específico, consultenle con el doctor que les recetó ese medicamento, si pueden tomar el suplemento. Ustedes les muestran los componentes, y él les va a decir si pueden o no. Probablemente puedan, pero aún así, siempre es mejor errar por el lado ultraconservador. Entonces, como les decía, yo me tomé este suplemento un buen tiempo, porque una cosa es la teoría, los montones de estudios que le hicimos, pasaron la prueba, está fabuloso, pero dije, bueno, ok, vamos a ver. Y siento que yo soy como la, una de las personas perfectas para este producto, porque claro, yo, yo baso muchas de mis creaciones en necesidades propias que tengo, y yo he tenido esta necesidad desde siempre. Y por ejemplo, una prueba de fuego que yo tenía, era en mis días cerca de la regla, porque por los cambios hormonales, a uno la digestión se le pone más lenta, a uno se suele inflamar más, a uno suele tener más gases, entonces dije, aquí es la prueba de fuego, y me funcionó maravilloso. La verdad que yo estoy fascinada con este producto, o sea, es como que soy muy feliz de poder crear cosas que realmente funcionen, y que sé que van a ayudar a mucha gente, porque tener esas molestias es una pesadilla. Pero no solamente eso, sino que hoy en día también hay mucha conciencia de, de la importancia de controlar los niveles de glucosa en sangre, de cuidar la insulina, de nuestra salud hormonal, y siento que este producto también aborda ese problema, no tenía otro que lo hiciera de la misma forma. A mí no me gusta desarrollar y sacar productos por sacar, a mí me gusta sacar cosas que realmente cumplan una función, que realmente sean efectivos, y que no haya algo similar en el mercado, que no sientan que tienen que comprar 10 potes de distintas cosas, para sentirse mejor, que en un pote de un producto puedan conseguir múltiples beneficios, y eso es una de las premisas a la hora de desarrollar sobre todo las pastillas. ¿Ya? ¿Pusiste play ya? Ya, ya está grabando. Sí, es que me acomodan los pelos, que se me ve el brillo. Yo grababa estos videos antes con mi teléfono, horizontal así, mi ring light, que mi amor está subvalorado porque lo hace ver a uno. Yo dije, mira, me estamos grabando lanzamiento a mis 39 años, hazme ver de 28, por favor, con las luces. Pero bueno, también, por supuesto, le dimos a un montón de gente el producto antes de sacarlo, para que lo probaran por un buen tiempo. Y me encanta cuando hago esto, y la gente me escribe, pero se me está acabando, pero ¿cuándo va a salir de verdad? Porque necesito reponer, porque ahora no puedo estar sin las pastillas, por favor, Sasha, no sé qué, eso me hace sentir que Secret Sauce está aquí. Entonces, bueno, nada, espero que este video les dé la información correcta, y no los haya abrumado, tenía demasiado tiempo sin grabar, y como que me aceleré un poco. Y la verdad que les quería dar la información bien. Lo que pasa es que, bueno, mi velocidad al hablar no me ayuda. Pero bueno, nada, este es un producto que de verdad los va a ayudar, no solamente a mejorar la salud intestinal, que como les dije, es sumamente importante, se van a sentir más livianos, menos pesados, no van a tener tanta inflamación, les disminuye notablemente los gases, que bueno, no es algo muy glamoroso, pero hay que hablarlo porque a todos nos pasa, sino que también van a tener más energía, mejor estado de ánimo, no van a tener tanto apetito y ansiedad por comer, que esa fue una de las cosas que más noté, que me bajó full, como las ganas de estar picando, porque claro, al estabilizar niveles de glucosa en sangre, pues baja también como esa ansiedad de seguir comiendo, porque eso es lo que muchas veces generan esos picos de ansiedad. Y también siento que me ayudó como a definirme más, que últimamente ustedes me han comentado eso, como que has estado siendo diferente, la verdad, no he estado haciendo nada diferente en cuanto a la alimentación, pero tengo meses tomando esto y siento que me ha ayudado muchísimo a nivel de composición corporal. Entonces, bueno, nada, espero que les guste, si lo prueban, me dejan saber qué piensan, quiero ver sus historias con el producto, utilizándolo, si se animan, recuerden que ningún producto es necesario como tal, son potenciadores de buenos hábitos. Lo más importante es la alimentación, aprender a conocer nuestro cuerpo, qué nos funciona, qué no, y llevar un estilo de vida activo. El cuerpo necesita ser utilizado, estar en movimiento, así que no perdamos el foco, eso es lo más importante, esto es solo la cereza del pastel. Aquí debajo en la caja de descripción les voy a dejar el link y un poquito más de información y nada, soy muy feliz de poderles presentar nuestro nuevo integrante, Bliss. gut and digestive health. Los quiero, un besito. Muchas gracias por el apoyo. Bye. Ya me voy a enredar otra vez. A ver, ok. Ya bajamos. Fuck. Eso lo cortas. Glucosa, colesterol, colágeno. No. Ya va, déjame sacar otra carpeta de mi cerebro. Ok, ¿qué iba a decir? Ya bajamos, que me salga. Ok, toma dos con un cambio de pintalabio para presentarles el nuevo producto. Ojalá que ya pues ya quiero comenzar. Chato. ¿Vale?